Se trata amigos de que vamos a ir a una mina, una mina que está por aquí cerca del pueblo. Se ven chiquitos. Yo les digo que un día me arreiné ahí en el caballo y son algo que estaban barrenando. Sí, sí, sí. No, no, güey, ¿qué es eso? Yo creo que está panzón, güey. Dale, dale. Aquí los enterraban junto con sus joyas. Ahí se grabó. No, no, no sale. Y no te grabó. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ya estamos por aquí, por el pueblo, como pueden ver. Vean quién me acompaña por aquí. El compa Rivera. El compa Brian. Y el compa José Luis por aquí. ¿Qué traemos por aquí? Unas botas, güey. Es una pista donde vamos el día de hoy. Ahí el Brian también trae unas botas. ¿Para cosa? Para el agua. Para el agua. No vamos a regar. Y no vamos a regar. Se trata, amigos, de que vamos a ir a una mina. Una mina que está por aquí cerca del pueblo. Nos van a llevar los papás del Brian. A ver qué tal. Son las... ¿Qué horas saben? Déjenme ver. 9, 8 de la mañana. Su papá me citó ayer a las 8. Y pues no me acordaba, amigos, si estaba dormido. José Luis fue por nosotros y nos despertó. Qué amal. Y... Pues nada, amigos. Vamos a ir a una mina. A ver qué tal. Vamos a rutear por allá, amigos. Vamos a ir en un pick-up. Así que... Los miro, amigos, en la casa del Brian. Vos trago todo o no me las quiere. Váganse más, amigos. El pueblo está solo. Sí, sí, sí. Que quiero. Solo, solo. Bueno. Buenos días. Ya, mero, llegamos, amigos. Llegamos. Ya, mero, llegamos. Ya nos están esperando. Qué vergüenza. Lo importante es que llevo aquí en la yelea ¿Qué? ¿Qué llevan aquí? Chévere, sobra Esta bocinita, a ver que tanto aguanta Aquí viene el hermano del compa Brian Saúl ¿Estás grabando? Sí, ¿no? Grabando ¿Estás grabando? Sí, sí, sí Para que no lo conozcan El hermano del Brian El papá del Brian, aquí nos va a llevar Va a ser nuestro guía el día de hoy Compa David, ¿qué onda, David? ¿Estás bien? Aquí andan alistando las cosas No vamos a menear Buenos días Buenos días La mamá, la hermana del Brian José Luis José Luis José Luis El rato que ves una bola de capuchado bailando, ahorita necesito algo como un ritual a la verga. Una sierra acá con la puerta abierta. Los pretos de Chicano. De Cucu's Clans. De Cucu's Clans. No lo dejen biches ahí. ¿Y a cuál Rivera tiene? No habrá gente que vive así salvaje. Sí, en otros países sí, pero aquí no creo. No, no creo. Pero sí. Talos me aportan de unos que otros. No se fueron aquí, no sé. No se. Ah, pero está bien. Ah, déjate, hace un segundo. Te descuidas y ya te están echando sal en un brazo. Ya están echando sal en una brocheta. Ya te están enfateando el brazo. ¡A la vez! ¡Las hongos no te fijas! ¡Hm! ¡Hm! ¡Hala! ¡Hm! ¡Hm! Yo no lo comieron. ¡Hm! 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 Algunos centímetros más tarde! Ponle vueltazo a ver aquí. Ya sabe, está aquí, amigo. En el agua. Ah, yo si subo. Igual que la otra vez. Me caen sin las mule. A ver. No, no se puede. Yo no. Se puede. Vamos a tomar las piedras ahí. ¿La tomamos? Estaba de cuenta que esto era un terreno plano así que no tenía. Ya. La revista esa lo mostró en unos años y ya está en un año. Esto se va a ver en unos dos mil años. Esto es un paso. Una lavación. Los motistas, motistas. Está zoque aquí. Es geografía. Y eso es que se creen. Se creen muy listos para verlo. Vamos a salir los expertos. Vamos a continuar con el recorrido. Una pequeña parada nomás. No te sube. 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 Estamos viendo atrás. Trae una gorra. Y era negro güey. Trae una gorra. Una mochila. Y se bajó güey. Y era un gran árbol. Y era un gran árbol. Y era un gran árbol. Qué suave esta samba de ver. A ver, a ver. Una eternidad más tarde. Va güey. La gata empezó a ver. La gata. La gata. Si güey. Si, si tiene wifi. Ahí tengo el play. ¿Dónde güey? ¿Lo viste? ¿Dónde estaba? Capaz de salir. No güey. Amigos, hicimos aquí una pequeña. Una pequeña parada por aquí. Para descansar. Miren, miren. Vamos a estirar las piernas un rato. Vamos a estirar las piernas un rato. ¿Ven qué suaves hay de aquí? Esto es lo que refiero para acá. Esto es lo que da otra parte. ¿Usted? Que es una muñeca que está ahí. Que es una muñeca. ¿Vis? Revisa la vuelta. La gigantez de los vatos. A la bestia güey. A ver brinca la turri güey. La aventura no del Kevin güey. Subiéndose esa madre. A ver, a ver. ¿En qué nos andamos brincando güey? Kevin se quedó así agarrado acá. ¿Dónde fue? En las rampas de la ruina. Si güey. Y tú subiste el huevo. Yo subí corriendo güey. Simón. Me quedé atorado. Aquí le va a aparecer el cleaver para que lo vean. Ahí está hijo de esta puta madre. ¡Oh! ¡A ver qué tal! Que fuera derrumbando todo para acá A la mierda A la mierda Esa madre, pero que bien Ah, no seas madre Se comió algo A la mierda No, no, güey, que es eso Yo creo que está panzona No veo la pantalla, si se ve Saúl Es que se meten los vergas Estar a panzona no era comida Son huevos yo creo A la mierda Está bien grande, no queda Guacha José Luis Ven a ver esto, ven a ver esto Graba eso, graba eso, graba eso lo que está ahí Agua Dios me mueve La agarramos A ver, métete José Luis A ver No, no, no Tira la cámara para allá No Oye, será comidas o un huevo A la bestia No se tragaría un ratón Se chingaría un ratón, no Ah, por uva ¿Y para qué las mata? No, déjala ahí, ¿qué va a hacer? Vamos a tapar Se cierra el ratón Se cierra el agua cuando las mata Se cierra el ratón No la puedes agarrar esa niña Si José Luis La quiere agarrar y llevarla Ay, no, no, qué miedo ¿Ah, por menos está hundo? Sí, el primero Entre la Olimpia, muy yo el sur No, yo no me compadre eso ¿No es que meterle? Siempre dice que hay un tío ¿Sale por abajo el agua? Si, allá abajo hay un correo ¿Una cuevita? Si Ah, pero si me necesito tapar uno el poco este Si Ya Buen rumbo Me dejé crecer la mano 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 Tú subes videos cantando o tocando la guitarra No, no, no Ahí bajaba la gloria Guaya Esa escalera va a ser bien vieja ¿No? Me gusta como 200 ¿Pero bajaba gente para abajo? Si, ahí trabajaba Primero bajaron la mina aquí Se le llenó de agua Y la llenaron para el temblado ¿Y si bajábamos lindo por ahí? Por la escalera Ay, que hombre tan salvaje Tan luchón Aquí empajó la mina Y se le llenó de agua Y mejor le entramos por allá Ah, ok El material Viene hasta acá Y sacaban el agua Orale Agárrate el mezquite Y así mete la cámara Ni él Toda la subida viviendo ahí Nunca lo había visto Pues pareja que está masito la escalera Te bajaremos que viene una cuerda acá Y luego nos cuentas que pedo ahí abajo No, no, la neta no pa La neta no Dale, dale Se dieron un grito que le diste a uno ahí abajo Jajaja 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 Esa escalera ¿Ves la que voy a dar para allá? Si, pues aquí está masizado Jajaja Orale ¿Quieres una lámpara? La de Jorge José Luis Llévalo al precio de la historia A ver que te da Cinco dólares y un ganchito Jajaja Cuando las quemaban en el horno ¿Y esto? Se pone haciendo la quema en la piedra ¿Carbón? Si Es carbón Si Toma que ve para que la subas allá Si ¿Cómo puedo llevarla? Ahora si amigos Llegamos a la mina Jajaja Ya veo lo grababa la maniobra que hice Ya nos venimos acercando aquí a la Jajaja 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 Queda para la entrada No 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 Me voy a grababa Jajaja una Que me encaja un diamante en el pie Que me encaja un diamante Que se me encaja Una cadena con diamantes Que se me encaja una cadena con diamantes Que se me encaja una cadena con diamantes A mi me dieron miedo Yo no entro para ir No que ahora ya entro Me acasala Pues si Solamente hay una manera de saber que hay Hay que mandar al Kevin Que ve lo que ven y nos dicen No, bro, no puedo No, wey De una vez Si lo que vos te quejes y no mas te la metes así La cabeza Lo mas para ver Lo que te la pases Un guapo Luego Lega no va a tener hambre, esta morita Se me hace que... Se ven chiquita Es que no es que le dijimos temprano Si no te ganan al 100 Si, wey No mas voy a entrar y lo voy a traer para que te pongas esto Si, wey Si, wey Es que la sacuda, wey Se la sacuda, wey Que fresco se siente ahí de abajo Con el machete le iba a quito ons En el machete Listo Este me siento raro La botona al 10 La nueva cuadra Bueno ya estamos aquí listos Para entrar Se pusieron las botas Ahí nos están esperando ya Machete ese Vamos a entrar Yo voy adelante Ah pues llévatelo Agua ¿Puedes llevar la GoPro? No, no creo que se vea José Luis, ¿te la puedes llevar tú la GoPro? No Pásela ahí Rivera Qué incómodo se sentirá eso Estoy bien incómodo Gracias A la vista Ay no Estas son más bajitas Se me hace que se va a meter el agua Oh, oh Oh Qué frescasito es este Lo dejo ¿Qué vas a joder? A ver A ver A ver Si apesta ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se me quedan pegados los pies A la bestia A la bestia Yo ya habías entrado por acá solo Sí, mi mamá siento que fue a ver leones Ay ¿Dónde? La verdad no se ve tanto ¿Vas viendo? Te va ayer dando bien la luz Aquí ya, ya me agarro bien aquí Mueve para atrás, José No, yo me había visto para atrás Maneja un loco ahí O sea que esta es la mina Empezó la mina allá en el pozo Pero la llenó de agua Y le entramos por aquí hasta el pozo Ok Ahora Creo que tanto es lo que la onda está la salida Como 300 mil ¿Alguna historia o anécdota que le haya pasado aquí? Yo le digo que un día me arreiné ahí en el caballo y sonaba como que estaban barrenando Sonaba así que... Sonaba Órale ¿Al pozo que estamos ahorita? Mira que bonita es esta tierra Plata Te lo vamos a llevar Órale 701 ¿Liejón? Son 701 A ver, a ver la gorra que vi Déjame un más Aquí andamos, mira Venimos a terminar en una mina ¿Para allá? ¿Qué hay para allá? Está bien suave, está aquí Órale Esa agua, sí Está inundada Que suave, se ve Ah, mira A ver si se alcanza a verlo aquí O mete la GoPro Métela de cabeza así Yo lo meto, pero tú lo usas Ándale Tú ponla de cabeza así Métela, métela Así A ver A lo mejor ya se ve Ah, hunde la más, hunde la más Más, 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 así Ándale Miren, amigos A ver No se alcanza a ver, pero Este va y da para otra Es decir, trabajo también Ok Trabajaba una Ahí se ve el reflejo Pero, o sea Esta, ¿para qué lado va? Sí, está muy cristalino el agua A ver, creo que si bajas esta O sea, así Sí, se ve más cristalino Más bonito Mira, como el buceza de esa uva Sí Es un arno, ¿cómo está el agua? Qué bonito se ve Más fuerte Por hacer la toma, ¿no? Cúrale Y no me quiere venir ¿Cómo? Si no me quiere venir La boca de él Sí Si Si lo hubieras perdido, ¿no? Sí Vamos a seguirle aquí Esperanza que haya señal aquí No hay miedo No hay miedo No puede Si hay Capaz no hay chance En cuanto dice Me pego ¿Qué hay para allá? ¿Qué hay para allá? ¿Tú, para allá? ¿Qué jodido? A la bestia ¿Qué sabe? Se ve para allá ¿Es otro túnel ahí? Sí Aquí hay otro Pero se ve profundo Para allá, para arriba Y así ha sido un trabajo Todo Vente, José Vente Por aquí vamos a seguir Este es el huevo Vente para acá, güey Se le regresen derrifando ahí Te tira la boca Te tira la bebé ahí Así hizo que el trabajo No lo hicieron Lo juro Tronando ¿Cuánto tiene abandonado esto? ¿Cuánto dice que tiene abandonado? Como 200 Ah, mira Mira, aquí está otro Mira, como está para atrás Así, guache No, no se ve Ahorita vamos a apagar la lampa Ay, no Hay unos esqueletos Estos hay de vaca, miren Mira nada más Como se vienen hasta acá Las vacas Órale Ahí murió una vaca Sí Vamos con esta capa, bello Qué suave ¿Vamos a seguir más? Vamos a ir para allá Mira que ven ¿Dónde? No, no hay ni en la cámara Se ve, ya se ve oscurece Está difícil salir aquí a oscurece Sí Apuró En la catacumba de pali Apuró tacto, no No, no, deja tu hueso La catacumba La catacumba La catacumba Tiene un infarto Ahí fue la catacumba Ahí está Con puro hueso Ya no hay pasada Ya no hay pasada Ya no hay pasada Ya no hay pasada A ver Hasta aquí hay hueso de boca Ya Ahí tiene que bajar un se derrumbó Cuatro patitas Cuatro patitas ¡Órale! ¿Y ahí qué pedo, pa? Ya no tenemos salir Se derrumbó No, ya no hay salida O Patricio Ya no hay salida, bello Ya está alto ahí No, pero es que es estrecho Que estrecho, no Está alto ahí Puedes caminar No, se me hace que está bueno Con esto Y te puedes quedar atorado, bello Se me hace que está bueno Con esto A ver, pero cómo Bien A la burger Ya no se iría ahí No, está muy Está muy Ya no hay nada aquí Antes se había pasado ¿Estás grabando, bello? Sí Grábale, grábale No hay pasada aquí Ya no hay nada Ya se derrumbó, bello Estaba aquí a la izquierda En la pasada Ya se tapó, no? Sí ¿Cuándo fue el último Que viniste tú? Uy, hace como Treinta Yo pensé que La misma no había pasado Ya está bien Dije, hace poquillo, no? No viento ¡Órale! Tenía cada rato Vengo, pero no viento ¡Órale! ¿Y eso qué brilla? Está buena La bestia Es metal A ver No habrá nada Algo que valga dinero Sí Por ahí pasamos, bello Es que andamos aquí Es tierra, bello Vamos a salir ya Apagaremos las lápadas Las vamos a apagar de adres Nomás pongan los dedos Sí, sí, sí A ver Las vamos a apagar de adres Apaguen los dedos O tapa no, nomás que no No, se va al periodo de adres Ay No Ay, no No, no No, no Mami, tengo miedo Mami A la bestia, wey Y se ve por la lucecita esa No, no se viera nada No se ve solo aquí sin tierra Ay, no Ni carajo Se mata uno en la cabeza No, sí Sale todo golpeado Uno, ni sale A la vista Es que se ahoga uno ahí Sí, no Que caiga ahí, no Apenas que ya te sepas el camino Ya mentalmente Que ya hayas entrado Sí, apenas así, wey Y te vayas tan tío gateando Que te vayas Y gateando Cuidado ahí, wey Porque está muy en la orilla Más para enfrente Están las piedras Sí Ok Sí, hay palabra La verdad Ahí queda dicho Lo más que me puedan ayudar A luchar aquí enfrente Para ver Por favor Si te damos una caminada aquí A ver A ver, vamos, vamos La doble A la onda Este bote Se va a trapar Y se enfrente A la venta Oh Oh Ay, 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 ay No tiene fin esto ¿Eh? No tiene fin No tiene verdad A ver Sí, ahí se ve muy bien Y aquí hay otro Otro camino ¿Se parte? Sí, mira Órale Por eso está más estrecho ¿O no este? Sí No, es que cayó tierra Y ahí por adentro está alto Se pudiera venir un derrumbe Ahorita aquí A la ver Que ni era Ay, elena No, 200 años Bajen despacito Aquí la misma fue Ahorita aquí Ahorita aquí Bajen despacito Ahorita aquí Bajen despacito Bajen despacito Gracias.